Hola que tal amigas y amigos de ACM canal 54 Oiga, pocos hablan del tema, no se que esta pasando, pero la gasolina aumenta de precio Nadie consigna los hechos, parece que estamos en despoblado Esto pareciera ser una venganza de la Comisión Reguladora de Energía O de la Asociación Mexicana de Gasolineros, los AMEGAS En estos días, y mire que estas gráficas son ya pasadas, mire usted, aquí le muestro una La gasolina magna que es la verde, a 21 pesos y la premio a 22 Noticias pasadas, actualmente se había dicho que el tope del costo de la gasolina magna Mire usted aquí en esta otra gráfica, 21 la verde, 22 la roja La magna es la verde, 21 pesos y la magna 22 Que es lo que, bueno, lo que han dicho los Pues los propietarios de las gasolineras, las gasolinerías Los dos términos son válidos, gasolineras, gasolinerías A mí me llama mucho la atención que estas personas nos digan que es por el transporte Pero, ¿qué pasa pues con quienes regulan a estas empresas expendedoras de gasolina? Digo, sabemos que Hidrocina pues vendía gasolina robada Eso es lo que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera Pero en el país en general se ha dado un incremento sordo Sordo porque nadie dice nada Todos se quedan calladitos, calladitos Pero la verdad es que la gasolina hoy en día Al menos en diferentes puntos del país Dicen que por el temor a la escasez Maldita sea, eso no es cierto La escasez ya pasó, el problema del huachicoleo ya pasó Está bajo control, están los términos Según la información de Pemex, están en términos manejables De dar el abasto suficiente, normal en todo el país ¿Por qué suben la gasolina? ¿De quién es la venganza? ¿Quién se está aventando este tiro? Por otra parte, ¿cuáles son las autoridades que los van a regular? Eso es muy importante Porque entonces no puede estar bajo una libre de oferta y demanda Por otro lado, también Pemex tiene ahí el IEPS Para estar ubicando el precio en un máximo Que ya estaba presuntamente establecido La magna al menos, la más popular que debía utilizar Tendría un costo o debiera tener un costo aproximado A los 19.90 máximo En diferentes puntos de la región ya rompió la barrera de los 20 pesos La magna y la otra pues ya anda en los 22 La premium, la roja que le llamamos Sería la regular, la más económica Y la otra es de un octanaje mejor Que es la más cara ¿Qué información tenemos? Bueno, pues el único que saca esta nota Es el Chayutero del Universal El medio llamado El Gran Diario de México Dicen que el pánico Ante el desabasto Y un impuesto más alto Llevaron a la gasolina a subir 73 centavos El litro de la magna Es decir, la verde Pues se andan pasando de verdes con esto Los precios de las gasolinas Y se han incrementado notablemente en los últimos 15 días Es cierto Hace dos semanas empezaron a repuntar los precios La gasolina Magna y Premium Ha tenido un aumento de 73 y 31 centavos por litro respectivamente Entre el 7 y el 21 de febrero de este año Considerando los precios promedio nacional El aumento en el precio del diésel ha sido de 59 centavos De acuerdo con el seguimiento que elabora la Comisión Reguladora de Energía Parece que por ahí viene el tiro A escala nacional Ayer jueves el combustible Bueno, esto es nota del jueves Pero es esta semana Es el combustible de mayor demanda La magna se vendía 19.66 pesos por litro Hace 15 días se ofreció a 18.93 pesos Si pues yo la llegué a comparar a 18.50 A 18.70 No superaba los 19 pesos En el caso de la Premium y el diésel Los automobilistas pueden encontrar este jueves En 20.42 y 21.79 pesos por litro respectivamente También precio promedio nacional Cuando la quincena pasada se cotizó entre 20.11 y 21.18 respectivamente ¿Cuánto cuesta llenar un tanque? Pues esto me imagino que está en pesos y es en la Ciudad de México La magna pues de 757 pesos a 7.86 un tanque De 40 litros Debo tener el tanteo más o menos Y la Premium de 804 a 817 Es un tanque exactamente de 40 litros Así costaba en febrero Y significó a los automovilistas un desembolso Con precio promedio nacional De 757 pesos con 40 centavos 15 días después de este mismo volumen de litros Representó un costo para los consumidores 786 pesos Es decir, en 15 días un tanque de 40 litros de gasolina Se encareció casi 29 pesos Los movimientos de precios Revelaron empresarios gasolineros Obedece a varios factores Como el incremento que cobra Pemex A la salida de sus terminales de almacenamiento Ah, no lo pagaban entonces, ¿verdad? Ok, y reparto Lo que aunado a cuota fija del IEPS Ha encarecido los productos Las alzas en los petroprecios En el mercado internacional Y a que persiste la creciente demanda de combustible Por el pánico que provocó el problema de abasto en enero Pero bueno, fue en algunos estados No fue en todo el país Los reportes de la Comisión Reguladora de Energía Refieren que el movimiento de precios En esta tarifa que opera Pemex Fue una constante en los primeros días de febrero Bueno, ya agarraron pues a Pemex De responsable Pero el Departamento de Energía de Estados Unidos Refieren que del 1 de febrero al 15 de febrero El crudo tipo WTI aumentó su valor De 51.79 a 52.43 dólares por barril En tanto que el tipo Brent pasó de 59.71 a 61.30 dólares Bueno, los precios por barril Perfecto, lo puedo entender Los costos de traslado También lo puedo entender Miren notas pasadas Escasez trae alza en precios de gasolina Sube hasta 2.63 pesos por litro en el Bajío Sí, es cierto No, no puedo decir que no es cierto Que así se encarecieron los lugares Pero mire usted Esto, pues caray No es lo que está acordado Esto se sale del marco regulatorio Vea, vea Veintiuno, veintidós pesos Ahora Esto está pasando en el país Y nadie, nadie ha dicho ¿Cuál es el motivo De que se encarezcan las gasolinas? No hay autorizado ningún incremento Nadie tiene por qué ir más arriba del precio tope Si había fijado Si no mal recuerdo Y no hace mucho tiempo Si había fijado El 19.99 como precio tope Ahorita la gasolina cuesta La magna que se conoce como la verde Que es la de uso común Esa anda en los Casi en los 20 pesos Es por arriba Dirá que son 10 centavos Pero es más alta Este mismo problema Ya se presenta en la Ciudad de México Este mismo problema Se presenta en estados del país Como donde hubo escasez Querétaro En Jalisco En Guanajuato Pero alguna autoridad Debe dar alguna explicación rápida ¿Por qué una explicación rápida? Bueno Es que no se está permitido El aumento de combustibles Hay un abasto Apenas en las últimas conferencias Del mismo presidente López Obrador Se habla de que está el abasto Cubierto No hay ningún problema Con el abasto Y entonces si no hay ningún problema Con el abasto ¿Por qué nos venden la gasolina tan cara? ¿Cuál es el motivo? Ahí tiene 21 La magna 22 La premio Bueno Le digo que no es correcto Porque ninguna autoridad Ha dicho algo al respecto Y sería interesante saber Que ¿Cuál es la postura de Pemex? Ahí están los precios Ahí están los precios Que se han manejado ya En estos últimos días ¿A quién le quieren pegar? ¿Cuál es el motivo? Necesitamos Establecer Que quizás se trate Y hay hipótesis Para generar El Llegar al origen de esto Una es La asociación Mexicana de gasolineros Los AMEGAS Que se lanzaron Contra la propia comisión Reguladora Reguladora de energía A la que tanto defienden Los panistas Los priistas Bueno Son sus amigos Quiero entenderlo Pero a ver La comisión reguladora De energía El titular Al menos Se encuentra Bajo sospecha No solo de conflictos De intereses Sino de lavado de dinero Presunto lavado de dinero Y en ese contexto Se puede entender Entonces Que nosotros Somos los que vamos A pagar las consecuencias De qué se trata Cuál es el problema De fondo Por qué no nos lo explican Bien Por qué no nos detallan Qué sucede Con esto Porque nadie Muy pocos medios De comunicación Han salido A explicar algo Respecto al aumento De los combustibles Y esto no es No debe ser así Tenemos La obligación La necesidad Perdón De estar informados Ya aumentaron La gasolina Quien Autorizó El incremento Fue Pemex O sea Necesitan decir La verdad Y esto Está muy Oscuro Muy oculto Eso es lo que No se entiende Está bien Que la gasolina Pero se habló De que no va a haber Gasolinazos Se dijo Que no había Gasolinazos Está comprometida La palabra Del mismísimo Presidente López Obrador Creo que esta Es una chicanada De la comisión Reguladora De energía Creo que esto Del incremento A las gasolinas O tiene que estar Confabulado Con la comisión Reguladora De energía La comisión Nacional De hidrocarburos O la misma Asociación Mexicana De gasolineros Los amegas Hay tres factores Que podrían estar En juego En este Asunto De incrementar Los costos Y de manera Eh Como decirlo De una manera Sorda Seria Seca Como que para Que nadie Se dé cuenta Caray Nosotros no estamos Para quedarnos Callados O sea Esto impacta De una manera Literal Directa A los costos De los productos De los productos De la canasta Básica No es que Aumenten la gasolina Y que chillemos No, no, no Solo que eso También tiene un impacto Negativo En la economía Mexicana No lo podemos evitar Tiene un impacto Si Es negativo Si Porque suben Las gasolinas Y suben Los productos El huevo El frijol La papa El maíz De porcilla Caros Entonces De qué se trata De quién Es esta idea Maquiavélica Porque es maquiavélica No se ha pronunciado Gobierno de México Al respecto Lo que tenemos De información Es No habrá Gasolinazos Y ya tenemos Uno Lo más raro De todo Es que han guardado Un ominoso silencio Los entes reguladores Será por la investigación Que traen Contra la comisión Reguladora de energía El titular Armando García Será el asunto Este de lavado De dinero El presunto Lavado de dinero De este personaje Que es el presidente De la comisión Reguladora de energía Será acaso Que ya se confabulan Asociación mexicana De gasolineros Con la comisión Reguladora de energía Digan Que pasa Porque he buscado La información Y lo único que tengo Son comentarios De diferentes puntos Del país Donde sucede lo mismo Y ya Les valió Es decir Incrementaron El costo De la gasolina Y no nos explican Por qué Dicen que por el traslado Del combustible Que ya Pemex Les cobra mucho Bueno hasta donde yo sé Siguen siendo Los mismos precios Del año pasado Si hay algún incremento Pues también Pemex tendría que Informarnos Estamos en el derecho De exigir Una explicación Porque de otra forma Pues nos vamos a quedar Así nada más Como que ya nos subieron La gasolina Ya otra vez Y sabe Hacia dónde va esto Es increíble Es increíble Pero se trata De golpetear Al gobierno federal Y no se trata De golpear O no golpear Se trata De aclarar Y de que nos digan A qué obedece Estos incrementos De combustibles Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Quien regula Los precios Cuáles son los criterios Que utilizan Para subir La gasolina Y decirnos Que esto es así Que pues el IEPS Es muy caro Que el transporte De combustible Es muy caro No, no Esos costos Los debe tener Contemplados En su plan de operaciones El mismo petróleo Mexicanos Pemex Los gasolinos Tienen un margen De utilidad O será que ya no Completaron Porque ya no hay Huachicol Y ahora sí A la sorda Sin que se den cuenta Aumenta la gasolina ¿Cuál es el rollo? ¿Qué traen Entre manos? ¿Qué se amasa Por ahí bajo la mesa En lo oscurito? ¿Quiénes acuerdan Este tipo de Situaciones Que nos perjudican A los mexicanos? Yo espero Un pronunciamiento Lo más pronto posible En Pemex Pero también entiendo Que hay Bastante ruido En la Comisión Reguladora de Energía A raíz de que se habló Del conflicto De intereses De Armando García El titular De la CRE En la investigación De la Unidad De Inteligencia Financiera De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Contra este personaje ¿Será una venganza? ¿Será un juego De vencidas? No la jalen Que descobijan Porque En ese juego De vencidas Nosotros llevamos La peor parte Porque así Han actuado Las dependencias Que tanto defiende Diego Fernández Ceballos Vicente Fox Felipe Calderón Peña Nieto Andan en sus rollos Hay de Buscar novia Que vive en Madrid Viva donde le es su gana Mientras no le llegue La guadaña O no le llegue La voladora Pero esto Pero esto de incrementar El combustible Está raro Claro que está raro Y tiene un impacto Impacto negativo En la sociedad mexicana Quieren que la gente Empiece a echarle la culpa A López Obrador Eso persiguen Hay interés Hay interés Políticos Tras todo Este movimiento Porque pues Caray Estos precios No corresponden A la realidad Estos precios Están por encima De lo que se permite El día de hoy Si hay libertad De precios Entonces también Tienen que Informarlo Para saber Que los gasolineros Pueden venderla Como les dé su gana Y ya nosotros Sabemos Donde compramos Porque aun teniendo El abasto normal No es cierto Que hay desabasto Eso es una mentira Por otro lado Tampoco es cierto Que se está escaseando Es cierto Que se acabó El huachicol Pero también es cierto Que Pemex Ha cumplido Cabalmente Con el abasto Está regularizado Jalisco Está regularizado Guanajuato Está regularizado Querétaro Está regularizado La Ciudad de México Regularizado Es decir Puebla también O sea En todos lados Donde se dio Ese asunto Del huachicoleo Me refiero Al combate Al saqueo A Pemex Ya se regularizó Y entonces ¿Por qué aumentan La gasolina? ¿Cuál fue el criterio Que sigue? ¿Quiénes son Los responsables? No puede ser Esto solamente Puede entenderse Como una medida Desesperada Para meterle algo De ruido Al gobierno De López Obrador O bien Que Pemex Salga y explique Por qué En algunas regiones Del país O casi en todo El país Ya cuesta Más cara La gasolina De que se trata Nos están jugando Otra vez Una chicanada Son la asociación Mexicana De gasolineros Son los De la comisión Reguladora De energía Es la comisión Nacional De hidrocarburos O son los tres juntos Necesitamos saber Quién Autoriza Estos aumentos O si cada gasolinería Puede vender Como le des Gana Porque eso Tampoco es correcto Hay un marco Normativo Hay una Hay precios Establecidos No pueden estar Fluctuando a libre mercado Que por la competencia Estos precios Son Olerosos Estos precios Son elevados No se ha incrementado Nada Y sin embargo Los gasolineros Seriecitos Seriecitos Ya aumentaron El combustible No digo Que tengan Que mantenerlo A los precios Que nosotros Digamos Pero Hasta donde sabemos Hay precios Establecidos ¿Quién Aumentó La gasolina? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué persiguen? Ay Malditos Ya están Otra vez En su Misma Dinámica De A la sorda Estar sacándonos Chupándonos La sangre A los mexicanos Un llamado A Pemex Un llamado A la comisión Reguladora de energía Que no creo Que nos hagan caso Pero un llamado A la presidencia De México Para que Salgan a decir ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con este asunto? No es correcto Que nos incrementen Los combustibles Menos cuando sabemos Que no es No hay Un anuncio oficial De aumento A los precios Al contrario Tenemos el compromiso De que no Habrá gasolinazos Y ya no lo están dando Los gasolineros Es Maña Son Mañosos Bueno Eso es obvio Pero tienen su margen De utilidad O ya no completaron Llamó a la Profeco Vigilen los precios Los costos Y los reglamentos De costo Al consumidor De los combustibles Porque ya se están Dando baño Y eso Eso no se puede permitir No en la cuarta Transformación Por favor Amigos Soy Albino Córdoba Dele like al video Difúndalo Por favor Suscríbase En ACM Canal 54 Y nos vemos En la próxima charla Que tenga un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!